Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy 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 súper mega bien y bueno, hoy me van a acompañar a prepararme mi té de jengibre y hoy vamos a estar usando esta taza que parece de peltre pero no es de peltre, tengo la roja, la blanca, la azul y en casa de mi hija tengo la verdecita y bueno, pues vamos a poner aquí, yo le digo este infusor de té, le digo mi borrachito, él es el que siempre me acompaña y ahí lo ponemos y vamos a agregar el agua, ahí está ahí está, naturalitos a ver, vamos a acomodarlo mejor ahí está este, este lo compré en, ¿cómo se puede llamar? es una tienda donde me quedé pensando y se cortó bueno, no recuerdo si lo compré aquí en Celaya en las Fuentes en una tienda de puros accesorios de novedad de tazas de, en forma de cámara, etcétera, etcétera o lo compré en la Feria de León, la verdad no me acuerdo y este borrachito ya tiene mucho conmigo y hoy se me antojó volverlo a sacar estoy viendo que casi no no, ahí está, ya está agarrando color ahí está ahí está, bueno y aprovechando, les quiero compartir ay, varios infusor de té que tengo y todos esos pues son comprados en prichitos no los he usado pero se los voy a compartir es este vean qué bonito está parece como huevito en azul este otro también también está muy muy bonito este verde este es igual a este pero en rosa y este otro que parece como cucharita pues ahí está, son esos cinco y este que ya usé ya lo usé también y bueno estos sirven más para cuando tienes el té pero en planta yo así lo pongo en planta o cuando son de sobrecito pues estos o estos pero al igual cuando son de la el la manzanilla el té de limón que te lo venden entonces pues eso sirven muchísimo yo he visto que estos mismos se los ponen cuando haces caldito de pollo yo no yo le pongo directamente la ramita de de hierbabuena al caldito pero bueno ya nos salimos del del tema de los infusor de té y estos son los seis infusores que tengo más este que yo le digo borrachito me encanta la verdad ya está agarrando color y bueno naturalitos pues esto es parte de mi noche que esta es una noche no fría bueno que se puede decir fresquecita una noche fresquecita llovió poquito está sabrosa la noche y bueno pues por hoy ha sido todo mis naturalitos cuídenseme mucho recuerden que en casita siempre nos están esperando no ¡Gracias!